Esta canción se llama Dos Para volverte a encontrar Nuestra piel se puede subir Pero aún no estamos muertos Tengo ganas de saber de ti Y voy No me voy Si ahora hay tiempo de volver atrás No me importa cuánto pasará No digo qué pasará En los días Tengo ganas de sentirme Y vivo otra vez de seguir Pensándome en ver En los días En los días Tengo ganas de sentirme En los días Tengo ganas de sentirme Tengo ganas de sentirme Tengo ganas de sentirme Tengo ganas de sentirme Sí que le he Tengo ganas de sentirme Tengo ganas de sentirme Tengo ganas de sentirme Así queborg Tengo ganas de sentirme Tengo miedo de volverme Tengo miedo de volverme Entre tus dedos Y me digas que es muy tarde Para volverte a encontrar Gracias 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 Gracias